... El agradecimiento a todos, a todas las instituciones educativas por su brillante presentación, por su solidaridad, por su civismo, por su respeto Esperamos que hasta el final le mostremos el respeto hacia todos los instituciones que el día de hoy han venido a celebrar estas fiestas cívicas Con compartir danza Con 192 años de independencia Invitamos a las escoltas a ubicarse aquí delante del Estrado Oficial ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 15 a las 2 y 30, ¿verdad? Sí, pues reiteramos todos los directores ordenadores, profesores de la red 8 la capacitación del día de hoy ha sido postergada para el día lunes 15 este lunes 15 de julio se van a llevar la capacitación que estaba plazamada para el día de hoy así que muchas gracias por su comprensión muy amable por su comprensión a la misma hora 2 y 30, ¿verdad? 2 y 30 vamos a apoyar la capacitación del día lunes 2 y 30